La verdad es que tengo en la mano La verdad es que me parejo de vos a lo que hay Caminando, caminando, chiqui Si va a repetir No puede ir a cambiar Esperando, esperándose sufre en arte sin hacer el problema es otra vez la situación cada vez peor mi corazón no también todo te quiero cada vez te quiero y te espero caminándote, animándote y tal es que quizás no vuelva a cambiar esperando, esperando te preocupes antes de ir a ver antes de ir a ver un gran amor no te quiero si te quiero si te quiero si nada nos mira si nada nos espera no te quiero 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 no te quiero